1, 2, 3, 4 Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches queridos pueblos uliceros Sepan que también los extrañamos un montón Muchísimas gracias por estar aquí Noche de regreso Noche donde volvemos a nuestras raíces Noche donde vuelve el cuerneto más bueno Y el más poderoso de todos Señores, aquí, 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 aquí Ulices, Ulices, Ulices Buenas noches No pones dedos esos días que no vienes Rezo en esta celda, me condenan las paredes Sé como más fuerte de tu agua tengo sed Sé que no se calma si no vuelves otra vez Vengo si prefieres, me palabras para hablar Me invento una sonrisa que yo sé no bastará Ay, para cuando vengas he cambiado, lo verás Rezo noche a noche por tenerte todavía Y pensar, te sueño despierto cuando te extraño Y no se te quita a mí Aquí se siente tibio el beso que dejaste Díe en que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, por verte y después Morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siento El deseo de mi piel Empresó los recuerdos de tus labios, amigo Dices son los sueños de esta soledad tan loca Prometiste el paro que esperar ya no te importa Pero sigo solo, encerrado todavía Y pensar, te sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de mi piel A mí me subren ganas de amarte otra vez Aquí se siente tibio el beso que dejaste el día En que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, por verte y después Morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siento El deseo de mi piel Besarte, tocarte, por verte y después Morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensarte siento Al pensarte siento El deseo, ay, el deseo de mi piel ¡Gracias! San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Rafaela Todo el pueblo olisero está reunido esta noche en el Orfeo Hemos regresado, pero, pero, pero No se escucha la palma, no se escucha la palma, no se escucha la palma Palmas arriba, porque volvió Ulises, Ulises, Ulises ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Y el que nos han dado es Ulises! ¡Ulises! ¡Amor, amor, amor! ¡Oye! Tú, que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo tira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de cañar, pero, ya basta de sufrir Ay, tú, te preguntas por qué, si la ventana es muy bien Son ya tantas mentiras que yo no puedo creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de empezar historias que ya me las sé Si te miras al espejo y no sabes lo que ves ¡Vámonos, Camila! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Ladrona de mis sueños! Que nada me sirvió Y el llanto de dolor Pensando que de un día todo, todo cambiaría ¡¿Cómo dices?! ¡Dímelo! 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 ¡Oh, oh! ¡Dímelo! ¡Oh, oh! ¡Dímelo! Desde que tú ya no estás en mi vida no sufro por tu querer Pero me siento tan bien que yo te aseguro que no cambiaría En un solo momento el que estoy viviendo ahora sin ti Vamos a ver, mirá, 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 mirá Ay, tú, ¿qué tal mujer te ves? Contéstame, ¿por qué? Buscándome te encuentro, una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre, en mi corazón, otra vez Te tengo... Sí, 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 sí Oh, oh... Y no me gustaras del cielo La adrona de mis sueños ¡Oh, oh, oh! El santo en el río ¡Oh, oh! ¡Dímelas! ¡Dímelo papi! No sufro Ven, te aseguro Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Pero te aseguro que yo cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo Ahora sin ti Y a ver cómo está esa cintura Esa cintura Que viene renovada Viene alojada para bailar royal Te compadiste todo Lo que te supo a poco Pero no me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Pero me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Pero me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo amor Ahora sin ti ¡Fuera! 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 ¿Qué hago? ¿Te la doy? ¿Para mí? Gracias. Bueno, primero antes que nada quiero decirles a todos muchísimas gracias por estar esta noche aquí presentes. Hemos estado ausentes en los escenarios, bueno, ustedes ya saben, un mes y medio por una recuperación personal, por una cuestión de necesitar encontrarme conmigo mismo. Y quiero agradecerles a todos por estar esta noche acompañándome y por haber acompañado a mí durante mi tratamiento de todo este tiempo tan maravilloso. Muchas gracias porque sin ustedes no hubiese hecho todo lo que estoy haciendo para poder estar en óptimas condiciones para todos ustedes. Gracias por tanto. Que Dios me lo bendiga por tanto cariño. No decías nada mientras sin dudas, que tú me querías, solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo parece de locos, pero yo tampoco nunca dije nada por creer que estabas junto a la indicada y me equivocaba. Yo me equivocaba y no es la primera vez, solo me conformabas mientras hacían mis planes, todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho, si hoy ya no te escucho y volví a flotar por mis mañanas, hoy ya no me ves porque yo abrí las alas y volé de acá y volé. Aún no dices nada, tan solo te escapas, mientras yo tan libre me curo las trampas y las noches frías me van enseñando a no perder la calma. Y a partir de hoy muero solo en el cielo, mi cielo de humo sobre un mar de whisky que al este sin lunes solo recuerda que me equivocaba. Yo me equivocaba y no es la primera vez, no, 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 vos me conformabas mientras hacían mis planes, todo fue al revés. Me ha quedado el fuego que habrá de empujarme, te llevaste mucho, pero no fue todo ay, te llevaste todo, pero no fue mucho, si hoy ya no te escucho a tratar por mis mañanas, hoy ya no me ves porque yo abrí las alas y volé de acá y volé. Te llevaste mucho, pero no fue mucho, te llevaste mucho, pero no fue mucho, me ha quedado el fuego para arrepentarme, me ha quedado el fuego que habrá de empujarme. Te llevaste mucho, pero no fue mucho, si hoy ya no te escucho a tratar por mis mañanas, hoy ya no me ves porque yo abrí las alas y volé de acá y volé. Andres No puedo explicar qué pasó No fue tuya la culpa Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al mundo lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo y se me escapa Pero me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Ay, poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua, si hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y yo siento que hasta el tiempo y se me escapa Pero me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Yo intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo y se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo y se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esa melodía que no se acaba ¡Upa! ¡Anda! ¡Eso! Y en la noche de Norfeo ¡El grito fuerte para un isa! ¡Eso! Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos Bienvenidos Y no fueron nueve días Fueron mucho más Pero aquí están presentes Diciéndole a Luli Que lo seguirán acompañando Y lo seguirán Siendo la fuerza para que él siga adelante Mejor que nunca Nueve días, un hermoso recuerdo Que no puede faltar en la noche de Norfeo ¡Feliz día a todos los trabajadores en su gran día! ¡Feliz día! ¡Va a laburar! ¡Va a laburar! ¡Aguante el locro mañana, che! ¡No quiero delarle! ¿Sí? ¿Qué sorpresa, amor? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te dijeron algo tus amigos sobre mí? ¿Te he salido algunos ratos por entretenerme? ¡Ay, pero me acordé de ti! Me he tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera así Te siento aquí, amor Y de un salto Me he tirado del colchón Al tener esta sensación De que alguien abría la puerta Y como dice No lo sé Tampoco sé Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras intrudentes Ya no esperaban Verme así Iba en nueve días ¡Ajó! ¡Iba tanto tiempo, mami! ¡Que ya quería volver a ver! ¡Sí! Si te sientas Yo voy pidiendo Algo de cera Ahora sí voy a comer Si te acercas Mis manos lo celebrarán ¡Ja, ja, 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 ja! No pretendo Ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres Y me lleves al final Que de un salto Yo me he tirado del colchón Al tener esta sensación De que alguien abría la puerta Y como lo dice No lo sé Tampoco sé Despedí de un modo Muy valiente Mis palabras intrudentes No esperaban Verde sí Viva en nueve días ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como cujino! ¡Como adrenita! ¡Como nacer en las cachorritas! ¡Viva en nueve días! ¿Cómo se hace una vida Contigo? ¡Como le hablaré yo al amor Sin ti Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras intrudentes No esperaban Verde sí ¡Como se hace una vida Contigo! ¡Como le hablaré al amor Sin ti Yo me despedí de un modo Muy valiente Mis palabras intrudentes Ya no esperaban Verme así Iba en nueve días Iba en nueve días Iba en nueve días Ya no sé cómo se hace una vida ¡Infiel! Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Contigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero ¿quién ha ganado? Tú y yo Porque todo su amor tiene oculto una doble impresión Y sin casa sin rumbo Por eso es la única opción Ya seguro la de la verdad Porque no estaré yo Después no te dejas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Tu equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora lo seco al frente Y yo te digo No vuelvas No por Dios Ya se ve este paz Como dicen Como dicen Yo te estoy expulsando de mi corazón Eso Ahora será el que va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él Aquí vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble impresión Y sin casa sin rumbo Por eso es la única opción Ya seguro la de la verdad Porque no estaré yo Después no te dejas a quejar La culpa no fue mía Si ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la calle Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo No vuelvas Ahora será el que va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él Aquí vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel Y aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él Aquí vas a engañar Bien Querido por Ulicero Hacemos un pequeño descanso ahora Bueno Vampiro Lárgalo nomás para seguir siendo la gran fiesta Ulicera De esta manera, en la noche del Orfeo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos de Arruelo! ¡Vamos la 22! ¡Vamos Rodito! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos San Quinto Villarreal! ¡Vamos Axel! ¡Vamos Vicula! ¡Vamos Dalma! ¡Vamos San Luis! Creo en las culturas que me exterminó la iglesia. Creo en la lucha divina de los platos en la mesa. Creo que el mañana es sólo lo que iré a la izquierda. No creo en populistas, comunistas, liberales y anarquistas. No creo en abogados que se espía economista. No creo que el maestro es mandarme las mentiras. No creo en Superman y en los héroes de mentira. Veo en el don divino de las manos curativas. Yo creo en los santos paganos y en los héroes de Malvinas. Yo creo que no hay vinos malo, que lo malo es tomarlo solo. Yo creo en la leyenda viva de Rodrigo y de Favaloro. Creo que fume de más. Estoy medio paranoico. Creo... Creo... Creo que empezar de nuevo. Pues a menos que quedarse ahí esperando el milagro. Arrodillado en el pozo ciego. Creo... Creo... Creo que hay que estar bien loco. Para tomarse este mundo sin tus ojos. Creo que soñar no está muy poco. Creo que a pesar de todo. Para mí estás el mejor paisaje. Me sobran tus labios rojos. Por favor. Por favor... ¡Uh! Eeeeh... Y todas ellas... Todas ellas... Todas ellas también están aquí presentes. Son nuestras queridas lucecitas. ¡Luuu, uuuu, 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 uuuu... Con mi casita, con mi gana y con mi estilo Quiere de a poco que me aleje del peligro Quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más Pensando en voz de Dios no van a que descansar Si se me hagan eso No sigan con excesos mis sentidos Perdón, paz y amenazano si estoy vivo Ya no me abandones Ruego de tu perdón Hoy te entro ¡Oh! ¡Eche! ¡Eso! ¡Eso! Sálvame de la profundidad Que me pierdo Cuídame del mar Sálvame de la profundidad De este infierno ¡Eso! ¡Eso! Buenos Aires, Camila Miriam, Aboracho, José Subarini, José Nalmán, Edilón, Carlin. Con las, con los temisos y caritas, con los temis, con los temis, con los temis, con los temis, con los temis. Con las, con los temis, con los temis, con los temis, con los temis. Vuelve. Dime dónde estás. Lucesina, cuídame del mar. Dime dónde estás. Sálvame de la profundidad de este infierno. ¡Guau! Vamos a ver ese mar. Otra vez más nos coordenan mi conciencia, se me repide que no pierda la cabeza y no, no. Echan a volar las alas, las alas, las alas de mi amante, y el que no salta no es Ulises. Ven, mujer, tus labios vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor. Otra vez, otra vez. Otra vez. Tanta es él, de todo entera y tú a mí también. Nadie nos ve, solito los dos, en un cuarto morimos de amor. Tienes que generar el amor. Tienes que generar el ritmo. ¡Oh! Tienes que generar el ritmo de amor. Tienes que generar el ritmo. Tienes que generar un lupo. Tienes que generar el ritmo. Y así yo, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la gaba pide calor, ay otra vez Al sol le dejé las ganas crudas de volverte a ver Y enloquecer solito los dos en un cuarto morimos de amor ¿Quieres que llené? Sopera cuando tengo ahí entre los dos El sol llevo en mi boca, tu sabor Mariposa te va siempre, no te esperas donde siempre De tus alas vuelvan pronto Quieres que llené de mí todo tu interior Desando en la mitad, pasando el corazón Hay el amor que se vive en dos horas, no alcanza y nos duele Y un espíritu de amor contigo ahí entre los dos El sol llevo en mi boca, tu sabor Mariposa te vas y me toca esperar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Ha venido muchos amigos Ulises hoy a visitarte Muchos amigos que han venido a seguir haciéndote el aguante Porque han estado en este transcurso de este mes y medio Y hay uno de los grandes amigos que tienes tú Que anda por ahí y le dicen el queso El señor Carlos Pabón que ha venido para decirle presente una vez más Paboni Ahí viene Paboni El aplauso para él Sentí culiado ¿Qué tenés miedo culiado? Buenas noches Eres Paboni No deseas nada mientras sigo grabar Que tú me querías Que tú me querías Solo repetías Palabras vacías Tan solo me querías Y yo a lo mejor Y quiero teo El mundo ha sido mal Y a pesar de todo Parecer Pero yo tampoco Nunca dije nada Porque estaba Tu corra indicada Y me equivocaba Otra vez Yo me equivocaba Y no es la primera vez Dos me conformabas Mientras en mis planes Todo fue al fin Como dice Como dice Él Yo me quieren Como dice Te llevaste todo Pero no fue mucho Te llevaste todo Pero no fue mucho Y morir, y a ti morir Aún no dices nada, acaso no te escavas Mientras yo tan libre me curo las trampas Y las noches frías me van enseñando a romper la calma Y a partir de hoy, sueño solo en mi cielo Y cielo de humo sobre un bar de whisky Y a veces no hay agua, que solo recuerda que me equivocaba Claro que sí, solo me equivocaba Y no es la primera No, 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 vos me conformabas Mientras en mis planes todo fue al revés ¡Oh, buisá, 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 buisá! ¡Es uno que me grillo! ¡Qué suerte, cuñado! 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 ¡Oh, buisá, 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 buisá! ¡Oh, buisá, buisá, buisá! ¡Por qué no es que se abrí la sala, y volcá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven acá! Te llevaste mucho, pero no fue todo Me ha quedado el modo para arrepentarme Hoy me ha quedado el juego que habrá de pesarme Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escucho hablando en mis calles Hoy ya no me ves Porque yo abrí las alas Y volé Y acá ahí volé Un aplauso para el queso Un aplauso bien fuerte para Paboni Ya que no puedo ir yo, viene Paboni Paboni, gracias por venir Vení Ulises, vení, vení porque ha venido otro gran amigo tuyo a visitarte Y este es un amigo realmente muy especial para vos No empecé a pipiar, ya va a venir, no me busqué No busques a nadie, no, vos quedate acá No solo lo admirás como cantante, como persona, sino como amigo Y ha sido muy importante a lo largo de tu carrera Él se llama Javier, su apellido es Brizuela, le dice en la pepa Y ha venido a visitarnos Es un amigo de la casa El aplauso para él No sabía nada de Luli Fuerte el aplauso, vamos Gracias Pemma, querido Felicidades, bienvenido nuevamente al escenario, hermano ¿Estoy bien? Sos feliz acá arriba del escenario Sos feliz viendo a tu gente feliz Sos un grande La gente perdona a los ídolos Perdona a los grandes A vos te banca la gente Así que disfruta esto, disfruta la vida Disfrute la vida Disfrute la música Disfrute todo, papá Un placer Bienvenido, Ulises, al escenario, Che Muchas gracias ¿Qué va esto? ¿Qué vamos a hacer? A ver ¿Qué hacemos? ¿Un poco nervioso? Sí Y porque soy así me llevan loco Claro Otro loco como yo A ver en la madrugina Buenas noches Loco Cuando descubrí tus ojos Perdí el horizonte Me marché tan lejos Que llegué hasta el borde Y allí me di cuenta Te empecé a volar Loco Cuando la casa vacía No tenía vida Desde que dijiste Que me ayudaría Que me traerías la felicidad Loco Loco Y solo Loco Si no queda nada Y otra vez te pierdo Malas sensaciones Te quiero Y no puedo Dices que yo soy tu dueño Pero no te creo Muchas dos maldías Puta Que ironía Mira para adentro Niña Y cuéntame una historia Que sea de verdad Y ahora estoy tan loco Se nota en mis ojos Que no duermo nada Y ese es mi castigo Soy loco Porque en los espejos No se ve tu cara Tu cuerpo Y el mío Loco 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 Todo sabe a poco Si no es compartido He probado de tu cuerpo Esa pasión violenta Estoy adicto Perdí Tu bravo Eso ¿Quién se viene ahora? ¿Quién se viene? Loco Fede Otro loco El pulpo Ahí va Loco Y desde Buenos Aires De los flasheros Loco Y solo, loco si no queda nada y otra vez te pierdo Malas sensaciones, te quiero y no puedo Dices que yo soy tu dueño, pero no te creo Escuchas tus maldías, puta que ironía Mira para adentro niña y cuéntame una historia que sea de verdad Y ahora estoy tan loco, se nota en mis ojos que no veo nada y ese es mi castigo Soy loco porque en los espejos no se ven tu cara, tu cuerpo y el mío Loco, 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 todo sabe a poco si no es compartido He probado de tu cuerpo esta pasión violenta Este es un loco lindo, es un loco que lo quiere la gente, es un loco que... Es un monstruo Que estoy adicto perdido Mi amor ¡Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso! Gracias Pepa, querida Pobranita Muchas gracias gente, chau, 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 gracias Gracias Suerte Muchas gracias, boli, no te lo esperabas, eh Palmas arriba porque llega un momento de recordar ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Humírate, pídeme todo llorando de rodillas Sálame, dile que sin ti tu vida no es la misma Inflórame, que vuelva a besar tus cabios con tu cura Rúegame, que vuelva a llenar tu cuerpo de maris Y esto se ve, que no voy a arrepentirte si te quedas Esta vez no vas a tratar de que los dos no ganas sean muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme y pensaré Que todo tu sueño llorando es tu amor de tu café Es la piedad de ti que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo, pídeme otra vez perdón Ay, porque no será tan fácil que te dé otra vez ¡Cumulice! Mísate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Cúbrete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo todo como lo hice yo Suplícame, vete en la piedad de ti que me conmueve el corazón Pídeme que olvide todo, pídeme otra vez perdón Ay, porque no será tan fácil, vete de otra vez todo mi amor Y dice... Bríllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Úndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo todo como lo hice yo Humíllate, dime que no vales nada y que no vales nada Tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola, que te mueres de dolor Ay, que tu vida está vacía, hoy necesito de mi gran amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Póndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo todo como lo hice yo ¡Vamos! ¡Fala bien fuerte! ¿Y dónde estás? ¡¿Dónde estás, amanda mía? ¡Que no te podemos encontrar! ¡Ah Wow Wow Wow! ¡Ehhh! ¡No! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Inquiero todo el mundo haciendo paz! Haciendo paz! ¡Haciendo paz! ¡О Golfo Li! Un día se fue, no me lo esperaba Guardé su equipaje, recuerdos, historias privadas Que eso de ya saber Me quedé sin abrazar la paración Si no estás, no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más que un corazón apagado Amor, soy el tema equivocado Y acá pereza Y lo canta bien fuerte y dice Si no estás conmigo es quien te ha secuestrado Pues yo no tengo fuerza No tengo fuerza Para irme a la luz ¿Dónde estás? Pero ¿quién te habrá despacito Repareando tu vuelo? Si nadie conoce tu cuerpo O desde el secreto de nuestros pecados Un montón de recuerdos de todos los años ¿Quién te habrá despacito de todos los años? Será que si les... Será que si les... Mi medio detalle yo no puedo olvidarte Y si el humo de la noche Hoy nos cruzara tú, mi amor No estarás equivocada Yo reclamaría tu amor ¿Qué pasa, Pulpito? ¿Qué pasa, Pulpito? Miralo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ¿quién te hablará despacito? Empareando tu cuello Si nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto de nuestros pecados? Un montón de recuerdos de todos mis años ¿Quién te habrá despacito de nuestros pecados? ¿Quién te habrá despacito de nuestros pecados? Solo espero que quiera Y te sepa cuidar Madre día, madre día Amor de mi vida ¿Dónde estás? Y ahora más que nunca lo sabemos Que entre ustedes y nosotros y el Uli Seremos hasta la eternidad Eternos pasajeros ¡Bien! ¡Ahora mi amigo Maxi Lugo Que lo baila ahí arriba en la platea, Machi! ¡Venga a bailar! Amor, amor, amor ¡Oh! ¡Qué linda estás! ¿Cómo te va? ¡Qué bueno volverte a escuchar! Tú eres mi amor Tú yo no soy Pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí Yo soy de allá El escenario no cambió Seguimos siendo tú y yo Entre los pasajeros y todo cambia de color Si tienes a ser el amor, la habitación, una canción El dulce aroma de una flor, algo de alcohol para brindar Por eso qué nos va a pasar si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero loco, por tu cuerpo vivo loco Por tus labios locos, por favor no te demores Que me estoy poniendo un poco loco Por tocar tu cuerpo loco, por tus labios locos No te quedes esta noche, así yo te extraño un poco Si amor, esta noche no te quedes, no Porque quiero extrañarte y sentir lo que sentí la primera vez Cuando te vi que vienen mariposas, me pedí a todo tu cuerpo Y con tanto fervor y tanto amor Ya todo esto te lo digo así Ya todo cambia de color si tienes a ser el amor La habitación, una canción, el dulce aroma de una flor Algo de alcohol para brindar Por eso qué nos va a pasar si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero loco, por tu cuerpo vivo loco Por tus labios locos, por favor no te demores Que me estoy poniendo un poco loco Por tocar tu cuerpo loco, por tus labios locos Por favor no te demores, que me estoy volviendo loco No te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco Por tus labios locos Por tus labios locos, no te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco No te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco No te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco No te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco No te quedes esta noche, así yo me vuelvo loco Nosotros nos estamos yendo, nosotros nos estamos yendo Nos vamos muy felices, muy contentos de volver a encontrarlos Una vez más les decimos que también los extrañamos un montón Estertamente estaremos agradecidos por su cariño su aguante. Gracias a todos. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo miles de kilómetros para decirle presente al Uli. Será hasta la vuelta, hasta la próxima. Este ha sido el regreso. El Uli volvió para quedarse. Muchas gracias. En la platea todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie en la platea. Nadie sentado. Todo el mundo parado y saltando. ¡Dale vieja! ¡Dale! ¡Y vamos a Ulisía! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vamos a la tribuna! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Se mueve el orfeo! ¡Se mueve el orfeo! ¡No! 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 ¡ Y si te tragué de vacilé, no sé de tal Traíte inconsciente a mi casa, ya me quemaba el sol Me dejaste el monado en la puerta Y yo pide tu cama porque se me reventaba la cabeza ¡Oh! ¡Muchas gracias! Dime, cierra, dale Cierrame la ventana Fíjeme el aire Traeme una botella De todo adelante Y háblame mismo donde se lea cuando me interable ¡No es! ¡No es! ¡A ver el Orfeo! Las manos arriba, las manos arriba y todos juntos hacemos Oh, no, 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 no No te voy con los pies y me cae Y yo pidiendo cama porque se me explotaba mi cabez ¡Cómo, cómo, cómo! Cérrame la ventana, traeme el aire, traeme una botella El sol hay grande, yo me metí por doce y media cuando me te labré Cérrame la ventana, traeme el aire, traeme una botella de sol hay grande Y hablá lo mismo, doce y media cuando me te labré Dale, vente o lave, cérrale la ventana, traeme el aire, traeme una botella de sol hay grande Y hablá lo mismo, doce y media cuando me te labré Dale vieja, dale, cérrale la ventana, traeme el aire, traeme una botella de sol hay grande Y hablá lo mismo, doce y media cuando me te labré Dale ¡Dale! 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 Muchas gracias, que Dios me los bendiga por tanto cariño, ha sido larga la espera, pero valió la pena estar con todos ustedes nuevamente. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, gracias por tanto, nos volveremos a encontrar los próximos fines de semana porque vamos a seguir inaugurando como siempre. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar. Chau, chau. No, no vamos nada. Y entonces... Pero claro que no nos vamos nada, hay una más de LUNI para todos ustedes. Muchas gracias, porque aquí, porque aquí pasó Ulises, 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 bueno. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!